Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al centésimo primer episodio de la serie en la que estamos aprendiendo a crear un juego de rol 2D al estilo clásico con el lenguaje Java. Es bastante temprano y no he dormido mucho, pero como ya sabéis, quien algo quiere, algo le cuesta. Y también, como explican muchos gurús de la motivación que hay por ahí, si vas a dormir demasiado, tal vez pierdas la oportunidad de alcanzar el éxito. Así que, ¿por qué no? Vamos a desarrollar un poco más nuestro juego. Y bueno, como os he dicho, ya 101 episodios, no está nada mal, ¿verdad? Y pronto vamos a acabar de hacer el menú de equipo, tal y como lo tengo en este prototipo, donde podemos equiparnos el arma, como recordaréis. Y luego vemos a nuestro personaje usándola. Y una vez hecho eso, podemos pasar al fin, al siguiente nivel, a la parte menos conocida. Porque en casi todos los cursos, para programar juegos que he visto, llegar hasta dibujar los gráficos, crear el mapa, tener un menú, es algo relativamente común. Pero la parte donde va escaseando información, es donde tenemos que usar armas, el combate a la inteligencia artificial, la búsqueda de rutas por el mapa... Todo eso no está tan bien explicado y es mucho menos popular. Así que en unos cuantos episodios, al fin empezaremos a echar un vistazo a ese tema de cómo funciona exactamente la inteligencia artificial. Pero por ahora, vamos a terminar de crear nuestros menús. Y es que, en nuestro juego, estamos casi casi ahí. Ya tenemos los tres paneles y lo que nos falta es ponerle los titulares para que el jugador sepa de qué va cada cuadro exactamente. Y para ello, seguimos editando nuestra clase menú equipo. Hasta ahora, teníamos dos métodos que se ejecutaban uno detrás de otro, donde uno dibujaba el contorno del panel y el otro dibujaba el rectángulo relleno que va a contener su nombre. Por supuesto, lo que nos falta ahora es darle un nombre en sí al panel, ¿verdad? Con lo cual, esto va a ser bastante fácil. Vamos a hacerlo rápidamente. Y luego vamos a organizar esto un poco para que no sea tan lioso. Porque si no, la clase crecerá mucho y acabará siendo realmente difícil organizar todo. O encontrar las cosas. Así que, vamos a usar un método llamado dibujo. Dibujo. DibujarString. Que precisamente va a servir para dibujar el titular. Bien. Por supuesto, usaremos los gráficos. En el string tenemos que pasarle el nombre del panel. Que en este caso, por ejemplo, en el panel de objetos vamos a poner equipables. Ya que son los objetos que se pueden equipar. Y en cuanto al point, lo que vamos a hacer es... Esto es el punto, ¿de acuerdo? En el que vamos a dibujar el titular. Y para poder introducirlo vamos a crear simplemente un new point. Tenemos que importarlo, por supuesto, si no, no va a funcionar. Bien. Y ahora, para que esto funcione, vamos a tomar como referencia el titular del panel de objetos. Simplemente vamos a coger el titular... Eh... Perdón. Sí, el titular del panel de objetos. Punto X. Vamos a empezar donde está el punto de inicio de eso, ¿verdad? Voy a saltar del nea, por cierto. Porque si no, se va a perder esto por la derecha. Vale. Va a ser un poco largo. Luego sumamos el titular del panel punto width. Ups. Objetos, por supuesto, punto width. El ancho del titular lo tenemos que dividir entre dos. Para encontrar el centro del panel del titular, ¿verdad? Es decir, empezamos a... Desde la X, desde la esquina... Perdón, desde el lado izquierdo. Le sumamos el ancho y dividimos entre dos. Hasta aquí. Creo que no es nada nuevo, lo hemos hecho muchas veces. Y con esto encontramos el centro horizontal del rectángulo del título. Ahora, lo que tenemos que hacer es restar lo siguiente, que es medidor de strings. O de string, no me acuerdo. Nunca sé si lo pongo en plural o en singular. Lo he puesto en plural y creo que no está bien, porque string vale para plural y para singular, pero en fin. Es lo que pasa cuando intentas chapuceramente traducir en inglés. Bien. Punto. Medir ancho en píxeles. Y simplemente necesitamos... Traducir lo que vamos a escribir, que sería equipables. ¿Verdad? Pero, además, esta medida la tenemos que dividir entre dos. ¿De acuerdo? Y así encontramos el centro del título. Y ahora, desgraciadamente, tenemos que hacer lo mismo otra vez, pero para encontrar el centro vertical. Que en este caso, sería... Voy a copiarlo, de acuerdo, todo esto. Y lo voy a pegar por aquí. Voy a volver una línea hacia atrás. Para que no haya problemas. Bien. En este caso, buscamos la y del titular del panel. Usamos el alto. Bien. Medimos el alto, no el ancho. Y... ¿Se me ha ido un A? Sí. Bien. Ahora lo que tengo que ver, que sospecho que es lo que ha pasado, es que me falta algún paréntesis, seguramente. ¿Sería este? Vaya. No. Bien. Habría que ver qué error. Sí. Creo que se me ha ido fuera un paréntesis. Esto es un poco lioso. Porque este paréntesis es el que... Ahora. Y aquí falta uno más, entonces. Bien. Como veis, esto es un lío. Es por el pliegue de la línea. A vosotros debería costaros menos. Yo no quiero escribir una línea muy larga, porque se os va a ir fuera de lo que veis. Pero vosotros deberíais hacerlo porque os liaréis menos. Así que, bueno, una vez hecho esto, vamos a hacer una cosa más. Antes de escribir el título, vamos a fijar el color. G. 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 Color. Y sería color white. Para que el nombre salga en blanco. Pero claro, si lo dejamos en blanco, los siguientes paneles no se verán. Así que tenemos que volver a fijar el color en naranja otra vez. Y no os preocupéis, ahora lo resolveremos. Vamos a probar qué tal va esto. Y como veis, no está mal. Aunque lo hemos escrito un poco más arriba de la cuenta. Cuando lo que queríamos es que esté en el centro. Así que lo suyo sería no dividir entre dos. Vamos a probar así. No, ha sido aún peor. Vale. Entonces, lo que sí deberíamos hacer es... Prestarle... Porque ahora mismo lo que hacemos es colocarnos en la Y. Es decir, nos colocamos en el punto inicial del panel desde arriba. Le sumamos la mitad del panel. Y tal vez eso es el fallo, estoy pensando. Porque lo que deberíamos hacer es no dividir entre dos aquí. Ahora. ¿Qué tal? Porque como sabéis... Bien, un poco mejor. El lío es que mientras quedo rectángulos, se dibujan desde la esquina superior izquierda, los strings se dibujan desde la esquina inferior izquierda. Y eso es bastante extraño. Java no es consistente, no sé por qué pasa. Supongo que es porque sería demasiado complicado hacerlo al revés, ya que la altura de los strings es muy variable. Pero bueno, una vez que hemos encontrado más o menos un buen punto, si queréis ya a mano, simplemente podemos restarle otros, por ejemplo, cuatro píxeles. Entonces, ¿verdad? Así que parece que esto es una operación repetitiva que se presta bastante bien a que la metamos en un método para no tener que estar todo el rato repitiendo líneas de código. Así que vamos a crear un private void dibujar panel. Y aquí vamos a colocar todo el código necesario para dibujar un panel. Y vamos a pedirle unos gráficos, un rectángulo, que es el del panel, otro rectángulo, título del panel, que va a ser... O mejor, titular. Que va a ser el contorno del título y un final string nombre del panel, que va a ser, por supuesto, el texto que queremos escribir en el título. Bien. Y ahora simplemente vamos a coger este código que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Solo la primera parte. Lo voy a copiar y lo voy a pegar por aquí dentro. Bien. Lo que vamos a dibujar, por supuesto, no es el panel de objetos, sino el panel que se pase como parámetro. El titular va a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Y en cuanto a dibujar string, usaremos el nombre del panel, por supuesto. Que también lo pasaremos luego para calcular, ups. Bien. Bien. Ahora, vamos a usar este método. Vamos a borrar lo que acabamos de escribir para cortar bastante, dibujar panel. Así que recordad, gráficos G, el rectángulo del panel que queremos dibujar, que sería panel de objetos. El titular, que sería titular del panel de objetos. Y por último, el nombre, que sería equipables. Bien. Vamos a probar. No debería haber ninguna diferencia. Como veis, y no la hay. Porque simplemente hemos copiado y pegado. Así que vamos a seguir haciéndolo. En este caso sería el panel de equipo. El siguiente en dibujarse. Aquí vamos a escribir equipo. O equipado, o como queráis. Y por último, tendríamos que dibujar el panel de atributos. Y lo escribiríamos, por supuesto. Y ya podemos borrar todo esto de aquí. Porque ya no repetimos código apenas. Hemos reducido algunas líneas. Eso siempre está bien. Vamos a probarlo. Y no está mal, pero... Parece que me he equivocado en alguna cosa. Así que habría... Tengo que mirar. Sí, por supuesto. Qué tontería. Si miráis bien dibujar panel. He cambiado los parámetros. En panel y en titular de panel. Pero no he cambiado los parámetros que se toman para medir dónde se dibuja el string. Así que el titular del panel. Obviamente se convertiría solo en titular del panel. De acuerdo. Y así con todo. La idea es usar el argumento genérico que pasamos por al método. Y no los objetos que teníamos hechos de antes. De acuerdo. Vamos a probar otra vez. Bien. Ahora mucho mejor. Ya tenemos nuestros tres paneles creados y preparados. El siguiente punto consistiría en poder recoger equipamiento y que se dibuje dentro de este panel y no en el inventario que es lo que pasa actualmente. Pero eso, como adivinaréis, lo acabaremos de hacer en el próximo episodio. Y va a ser bastante fácil porque usaremos la habilidad de Java para diferenciar sus clases. Cosa que no sucede en otros lenguajes donde tenemos que hacer pruebas mucho más raras y complejas. Y bueno, si os ha gustado, suscribiros por favor para colaborar con el canal. Si tenéis dudas, podéis escribirme un comentario o lo que queráis. Esto es todo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.